¿Qué tal? Soy Lisandro Coendós, ingeniero industrial de la UTN, de la Regional de Buenos Aires. Me egresé en el 2012 y bueno, a partir de ahí me empecé a especializar en temas de eficiencia energética, energías renovables. Prácticamente sí, desde que me egresé hasta la fecha actual. Hoy en día tengo mi propia empresa, es una consultora que se dedica a eficiencia energética, se llama NetEnergy. Nos dedicamos a eficiencia energética y planes de descarbonización. También armando algún plan de descarbonización para municipios o digamos para el desarrollo de políticas públicas. Y estoy trabajando, desarrollando políticas públicas aplicadas a eficiencia energética y energías renovables. Dentro de ese año yo me veo como un referente en la temática de eficiencia energética. Si bien hoy no hay mucha gente, creo que me falta, no solo a mí sino también a Argentina, avanzar en temas de eficiencia energética, desarrollo de políticas públicas. Pero me gustaría ser uno de los principales referentes, está en el top 5 de referentes de eficiencia energética. Hacer políticas que realmente tengan impacto, que es un poco lo que hoy está faltando. De las materias que tuvimos en la facultad, yo creo que la mayoría sirven. O sea, desde materias como análisis matemático 1, 2, etcétera, que son materias que uno no las ve en la parte práctica, el día a día. Si bien tenés ejercicio, tenés parte teórica, práctica, etcétera, pero la práctica en el día a día del trabajo uno no lo ve. Lo que uno le da son las herramientas para poder estructurar y resolver problemas cotidianos. O sea, un problema que uno tiene para enfrentar un proyecto. Muchas de las herramientas es cómo uno resuelve un ejercicio de análisis matemático y las traslada el día a mañana a este tipo de ámbito, al ámbito laboral del día a día. Soy docente también de la materia de tecnología y gestión de la energía y de los cursos e-learning de termodinámica, también de otro curso de aire comprimido. Lo que busco y lo que buscamos en la cátedra cuando damos la materia es principalmente dar un granito de la experiencia que nosotros tenemos. Como ingenieros, el día de mañana, errores vamos a cometer, tratemos de que no, pero de esos errores aprender y trasladarlo y comentarlo en las clases me parece que es fundamental. Nosotros nos graduamos de una universidad pública y en cierto punto tenemos un compromiso donde uno tiene que hacer ciertas cosas para el bienestar social. Una de esas acciones es venir a dar clases en la facultad, formar parte de los proyectos de investigación y hay otras acciones. Yo hasta hace poco fui a dar clase a Barrio Mujica, donde estamos con ese proyecto. Fui a dar clase de interpretación de presupuesto porque me di cuenta que la gente del barrio no puede incorporar la información en un presupuesto. Entonces fui a tratar de aportar un granito de arena, simplemente eso. Entonces me parece que es un compromiso que tiene que tener cualquier profesional, independientemente si es ingeniero del ámbito, o sea, salió de la universidad pública, algo tiene que tratar de aportar, en mi opinión.